¿Dónde te vas a volver? ¿Dónde te vas a volver? Dale Son las 4 y 31 de la mañana Estoy todavía dormida Se me ocurrió, no lo dije nada medio Se me ocurrió grabar este video Porque Lleva mucho tiempo procrastinando Y despertándonos muy tarde Y entonces tenemos dos trabajos No tenemos tiempo y queremos aprovechar más el día Por la idea Busquen ya GPT Las ideas más exitosas de rutinas de mañana Lo que las personas millonarias Las personas exitosas hacen por la mañana Y las va bien todo el día Las aprovechen la vida, lo que sea Así que Voy a despertar en medio Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué tú se grabando ahora con el invento? Mi amor Mira Vamos a levantar Ya Vamos a levantarnos temprano No Hoy es domingo mi amor Hoy es domingo Vamos a levantarnos temprano Acuerda que tenemos dos trabajos No tenemos No tenemos tiempo Por favor Tiene sueño ¿Verdad? Mamamude jajate a jugaría que van a grabar el live Por favor Tengo cuando Cuenta, cuenta Cómo aprovechamos entiendo Vamos 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 a levantarnos temprano Hoy Cuatro y media No, no, mami no me voy a meter por favor Vamos, no, mi vida No, mi amor No sé, las cosas que se Las cosas esas que se te ocurren a ti Primera rutina Primera rutina que haría hasta el GPT Dulcita de agua fría para levantar ese cuerpo Después de 10 saltos Una ducha de agua fría después de 10 saltos ¡Wow! ¡Qué espalda! El ánimo, el ánimo, no sé, me lo saco para construir contigo Tocala, tocala, no sé, me lo saco ahora que estamos incorporados después ¿Está tibiecita? ¡Tibiecita que cobone! Yo también te voy a meter un poquito tibiecita Dale ¡Ahhh! Mi amor, por favor Mira No No Escucha No, mírate Tocala No 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 Nada Ya, déjame meterme yo, al final te metiste tú primero. No, tú estás fría, amola, que seguramente que tengo un cuerpo muy frío. A ver, mira, 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 me saspica y mira, a ver si se me saspica si está frío. ¡Ay, no! No, mami, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¡No! ¡Ahora si está frío con cojones! ¡Sal! ¡Dale! ¡Dale! ¡No me voy a dar, no! A ver, es que ya te pincelo, yo te pincelo. ¡Mami, 5, 4! ¡Aaah! 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 ¡Está diciendo! ¡Dicendo! 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 ¡Uy, cabeza! ¡La cabeza! ¡Ay, me hice, me hice una compactura! ¡Ay! ¡Ay, me veo la risa! ¡Ay, me veo! ¡Me hice una compactura! ¡Ay, me oyó! ¡Me oyó! ¡Ah! ¡Me va a ser frío! ¡Viva! ¡Un más gesto! ¡Pero me lo va! ¡Para que cogió la espalda también! ¡Ahí, mira! ¡Tienes que mover todo! ¡Muévelo! ¡Mueve la cabeza! ¿Listo? ¡Ay, no te estás escuchando! ¡Ven que estás usando nada más que un micrófono! ¡Me duele mucho el cuello! ¡Me duele mucho el cuello, mi amor! ¡Yo no puedo hacer esto! ¡Mira, atiéndeme! ¡Mira la posición! ¡No, mira, de verdad! ¡Atiéndeme! ¡Mira, me desgordó mucho el cuello ahí! ¿Y? ¿Qué te vas a hacer? ¿Por qué no más te... ¡Pues, Dios mío, de...? ¡Ay, no! ¡Es que me vas al cuello también! ¡Pues, no! ¡Me voy a reír! ¡Joder, te vas a caer! ¡Me voy a reír! Tú... viste la verdad que es, ¿no? Dice y escheche y pití que haced yo! ¡Ay, dale! Son las seis y diez de la mañana y tengo dolores en todos los lugares, ¿eh? Yo lo que no entiendo es esto que hice echar el chiquití. Primero otra vez la energía y ahora la raíz. Dame. Creo que el agua fría me sentó. Hola, 5 y 25 de la mañana. Me duele verdad esto, me duele. Y es así. Me duele mucho el cuello. No puedo hacer eso. No puedo mirar para arriba. No, mira para arriba. ¿Ya? Me parece que unos segundos es así. ¿Puedes aguantar unos segundos? Me duele mucho el cuello. ¿Para? Me duele mucho el cuello. Pon tus rodillas. La segunda posición es hacer esto. Observa. No, eso no lo puedo hacer. Si no, mira, hacer esa bajeta. Esto sí. Y así ya. A ver. ¿De dónde estás sacando esto? No puedo hacer esto. Ya me huí antes de hacer esto. Me duele mucho. Me duele mucho el cuello. No puedo hacer esto. No puedo, no puedo, no puedo. Me duele mucho el cuello. No puedo, no puedo. No puedo, verdad, no puedo. Yo la voy a hacer para, pero tú hazla aquí. Así, mira. A ver. Me alegro. Me alegro, me alegro. Si hago este pie, levanto esta mano. No, no puedo hacer eso. Dale. No, no puedo hacer eso. Mi amor, hazla sentado. Sentado. Hazlo con la otra mano que no te duele. No, no puedo verte. No, no puedo verte. Amor, no. No, no puedo, no puedo. Mira. Mi amor. Sólo levanta la rodilla. La rodilla. Mira, ese es un gato. Mi amor, por favor. ¿Cómo tú me vas a jugar este domingo? Sí, el lobo ponchado. Tú no podías, tú no podías coger un viernes, el sábado. Ahora dice, hay que medirar. Siente tu respiración. Siente tu respiración. Siente tu jugado. Madre me alegre. Madre me alegre. Madre me alegre. ¿Cómo estás haciendo? Tengo mucho de hablar en el cuello. Tengo mucho de hablar en el cuello. Tengo mucho de hablar en el cuello. Mira, pero ponte la mamá. Ahí estás, ahí. Vienes por abajo. No, 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 no. Cuando le hago así para atrás, que no duele. Cuando le hago así. Así, así para atrás. Mira para arriba. Bueno, vamos a imaginarse. Vamos a ver. A ver qué puedo hacer. Yo creo que lo voy a poder hacer mucho. Pero si así estás para rutinas, imagínate tú. Perfecto. Enciende a mi ojo ponchado. A ver, dale. Ya tengo que ir. Tengo que ir. Después dicen que mi rutina es de mañana. Y mira de a ti. A las 5 de mañana para la noche. Me pongo en el cuello. A ver, que tenía la boca esa en candela. Pero tú crees que es así, que la mañana es para eso. Ya sé. Todas formas tengo el cuello partido. No puedo seguir. No, no puedo seguir. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Dale, que yo... Vamos a hacer decisiones. ¿Listos? ¡Listos! ¡Estamos listos! ¡Para la caminadora! Y aquí empezamos todos. ¿Para la verdad? Para que después veas que nosotros no somos los únicos. Mira. Enseñen ahí que hay gente haciendo ejercicio. Una persona. Enseñen ahí. Entonces dice que hay que correr 5 minutos. Es decir. Dice que es 15, pero como no huele el cuello. No, huele demasiado. Huele demasiado. Vamos. Vamos. No, no sé. Esta es una inclinación. Estaba la parra. Y a menos no huele el cuello. Pero aquí estamos. Seguimos con la rutina. Si podemos. Si podemos. Si podemos. Ya estoy cansada, amor. Ya estoy cansada. 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 Ay, no tienes que ser muerto. Salta, salta. Uno, dos, tres, uno. Ya. Dice que ya. ¿Qué clase fue que era? Stop. Bueno. Hicimos 15 minutos corriendo. No seas mentirosa. No. Dos minutos. Dos minutos. Voy a hacer el domino. Agárrame los pies. Ok. Es que tú no puedes hacerme ningún ejercicio. Dice que tenía que hacer como 50 repeticiones abdominales. Vamos. 50 repeticiones abdominales. Tírate. Tírate. Dale, que tú querías el celesto. Agárrame los pies bien. Dale. Dale. Métele. Métele duro. Métele duro. Ay, papi. ¿Quién come? Esto no tengo la alfombrita esa. No, la alfombrita. Métete. Dale. Ya me cansamos. Dale. Que tú puedes que tienes los glúbulos rojos vieja. Más laborales. ¿De dónde tú saca la energía para hacer todo esto? Amor. Tu eres mosa. Acá. Voy a poner el sonido. No lo estaba haciendo, hombre. Me voy a sentir. No veremos mucho el juego. Las mujeres así. No. No, yo me siento el abdomen ya. estoy diciendo que bañamos el agua super fría no puedo ni mover el cuello ahora puedo manejar un momentico porque eso fue ese 15 minutos se me puso la canta así bueno de la gritería que fumé en la ducha si no hubiera tenido el dolor del cuello que tengo ahora yo hubiera venido al gimnasio y lo hubiera hecho bien por eso te toca piernas mira el trabajo, mira el trabajo que está pasando está pasando el trabajo suavecito, mira suavecito suavecito enseña que la gente esta es la rutina más mala que hemos hecho en la vida la peor vez que he venido al gimnasio es esta mira déjame hacerlo yo mi amor porque es aquí, mira es en este aquí y eso no es nada, ese peso no es nada si quieren una rutina completa deja de like y suscríbete espérate que se le había quedado la llave miren esto aquí vacío completo pero bueno hay alguien que va a tomar cafecito ver a ti ay miren me pido disculpas porque primeramente el día es una falta de respeto de despertarme un domingo tan temprano mírala, mírala ahora va a chocar a la patrulla que está detrás de ella va a chocar a la patrulla el que vigile el edificio por la noche que está detrás de ella choca a la patrulla que está detrás de ti dale que estás pegadita chócala chócala dale, chócala uno coge por el otro lado no, a ver ahí no vas a salir quítate no vas a salir yo sí sé mi amor mi amor me enseña y me dirige cómo que no es ardorlar protégeme señor con tu espíritu protégeme señor con tu espíritu todavía no gire viste que iba allá gira allá completo mirenla cómo va a chocar frena mi amor pero ponme a mí también grabar no quiero grabarte a ti ¿por qué no? quiero grabar ya frena, frena mi amor ¿cuál es tu miedo? mira, casi se come contento que aparte manejale un sierra dale parquea quiero sentirme cuidadoso desde que acaba lia ahí el parqueo allá vamos a dejarla sola sin decirle nada y a ese le dieron por al lado si tú lo tocas no se va a dar cuenta mira parqueo bien solita mírala mírala parqueo sola sal ¿sabes qué? ya apaga ponlo todo a ver como te enseñé a ver vamos parqueé 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 ¿qué sientes al lograr de esta hazaña? no, de verdad, de verdad la misma parte del video es esta parqueo bien por primera vez en vivo aquí se quedó usted aquí en vivo vamos a almorzar y tenemos que hacer varias cosas seguramente vamos a desayunar vamos a desayunar dice que almorzar yo dije desayunar ay hace dolor de cuello y estoy preparando agua con vinagre y limón antes de desayunar que es lo que dice Chayipiti vinagre de manzana vamos a hacer las cantidades porque ya no me he dicho cantidades así que esto va a quedar como rayos así cambio de color y ahora un poquito de jugo de limón jugo de limón no el primero es el limón pero eso es un chorro no es todo eso mi amor te tomas mi amor un buchito pero yo no puedo tomarme todo esto con el estomago vacío mi amor a que huele a que va a oler a que hicimos dale el estomago dale toma ¿sabes mi papá? no tómate un buche como me lo hice yo no quítate tómate un buche tómate un buchito mira Chayipiti lo que quieren matarnos ¿a quién se le ocurre? mi amor déjate de juguería tómate un buche como yo no tú lo probaste tómate un buche tómate un buche toma mi amor tómate un buche que tú querías por favor vamos como usas de mi bueno terminamos bajado entonces no lo voy a tomar como usas de mi tenías que haberlo tomado tu primero porque mira ahora por la hora de desayuno y quiero decirle una cosa esto de levantarse temprano si funciona pero funciona cuando tú te levantas temprano antes de lo que tienes que hacer por ejemplo en mi caso yo me levanto a las 5 de la mañana para trabajar tendría que trabajar tendría que levantarme a las 4 de la mañana para entonces yo saber que estoy aprovechando un poquitico más el tiempo ¿entiendes? si me levanto a las 5 ya no quiero irme a trabajar lo que quiero decir es una cosa no es necesario levantarse a las 4 de la mañana yo creo que si ustedes por ejemplo tienen que ir a trabajar a las 7 con que se levanten a las 5 y media están súper bien porque le da tiempo ir al gimnasio le da tiempo o una hora y media para que ustedes sientan que están aprovechando el tiempo entonces quiero recomendarles un libro que yo no soy de leer mucho pero este libro me cambió realmente la vida cuando lo leí y se los voy a poner ahora mismo mientras tanto yo voy a hacer un reportillo yo tengo esto aquí el fregadero está sucio de noche tengo un hipo mire este libro se llama este libro se llama hábitos atómicos y este libro cuando yo lo leí me cambió la vida porque era una de las personas que procrastinaba demasiado y no procrastinar con el trabajo es procrastinar con proyectos por ejemplo de youtube por ejemplo procrastinar con otro tipo de cosas y entonces al leer esto realmente me dio un subidón de motivación y también entender lo que es realmente la disciplina por favor leánselo si ustedes de verdad quieren avanzar con respecto a aprovechar su tiempo a ser más disciplinados este libro hábitos atómicos la verdad muy bueno, muy bueno hubo un tiempo que nos respetamos antes hace unos meses a las 5 de la mañana y hacíamos más cosas cuando nos lo que dice el libro que no, se me olvidó lo que dice el libro es que él lo quiere decir pero como yo se lo queda bien cuando uno hace un hábito pensando en la recompensa que voy a obtener después por ejemplo yo digo mira ¿sabes qué? voy a ir al gimnasio que eso es lo que estamos pensando ahora porque cuando viremos cuando viremos vamos a comer ya yo tenía en la cabeza el desayuno eso lo dice porque yo te lo dije no, pero tú también exactamente él dice las cosas que ya estoy pensando porque eso yo se lo dije a él una vez sí, pero también es verdad porque mira ahora estábamos en eso y yo quería ir a desayunar ir a desayunar ir a desayunar entonces quería terminar rápido el gimnasio en realidad no hicimos nada porque tengo un dolor de cuello enorme prácticamente no puedo hacer así para atrás y miren como amaneció el día miren como amaneció el día así esto se le llama amanecer no pudimos terminar las rutinas de mañana ya han pasado dos días porque Emerio terminó con el cuello no puede ni moverlo entonces ha estado de reposo y yo terminé con mucho catarro la cántara la tengo muy mal muy mal por el agua fría ese mismo día me dolía mucho la cabeza entonces no pudimos terminar las rutinas de mañana pero ya que Emerio está que no se puede ni mover no puede ni mirar para aquí te voy a poner la cámara porque han pasado dos días y todavía también se me intensificó porque empecé a manejar con ese dolor ahí y a mirar para los lados para el retrovisor ahora tengo que girar la cadera para poder mirar para los retrovisores miren con lo que ando aquí también de hecho enséñale ahí con lo que yo me pongo es que estoy tratando yo no sé ni tan siquiera si funciona comentenme si realmente estos parches funcionan los parches estos que se ponen que se pegan con la hidrocarina eso que se pegan en el cuerpo a mí no me han funcionado yo estoy que no me puedo mover lo ponemos aquí mira ahí ahí puedes mirar ahí más o menos bueno compramos los parches porque Emerio no se puede ni mover no sé si esto funciona me dio durísimo el cuello eso va a ego y los relajaditos que yo tomo en la ducha es pero bueno las rutinas de mañana sí funcionaron no funcionaron con respecto a tu dolor no funcionaron con respecto a que tengo catarro de la ducha de agua fría al dolor de estómago que me dio después de tomarme aquello aquella vez el sorbo de aceite de eso que me diste de vinagre de manzana y tú no tomaste nada pero bueno bueno la rutina funcionó casi estamos en el hospital pero pero funcionó pero lo menos somos más productivos mira a que aprovechamos más el día el domingo lo aprovechamos el día y yo me levanto a las 5 casi todos los días pero ya espérate miren estamos un poco tarde estamos tarde para mi trabajo supuestamente tengo que llegar a las 10 y media son las 10 y 35 entonces Mary está volando imagínate que él coge un bache y le duele el cuello un bache que se mueve y le duele el cuello él ahí puede hacer unos pocos gestos pero sí pero tampoco puedo virar por el lado tengo que mirar así con el rabito de los ojos ahí más o menos ¿ya? aquí se acabó todo con el lado de los ojos